¡Hola amigos! Soy el Gato con el superhéroe y hoy vamos a jugar a plantas contra zombies. ¡Ayudaré a mis amigos de las plantas a combatir contra esos malvados zombies que quieren invadir el planeta! ¡Vamos a por ellos! ¡Al ataque plantas! ¡A por ellos! ¡Esto está chupado! ¡Esos zombies no tienen ninguna posibilidad de ganar! ¡La victoria es nuestra plantas! ¡Ahora sí! ¡Lo vamos a conseguir! ¡Para, para, 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 para! ¡Vamos plantas! ¡Para, para, 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 para! ¡A por ellos! ¡Vete, vete, vete! ¡Así se hace plantas! ¡Sigue así! ¡Los vamos a destruir a todos! ¡Esos zombies están acabados! ¡Malvados! ¡Malvados! ¡No tenéis nada que hacer! ¡Cuidado! 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 ¡Oh no! ¡Los malvados zombies vienen en oleadas! ¡Vienen a por nosotros! ¡Plantas! ¡Equipo! ¡Juntos! ¡A por ellos! ¡A por ellos! ¡Oe! ¡A por ellos! ¡Oe! ¡A por ellos! ¡Oe! ¡Vamos plantas! ¡Oe! ¡Acabar con ellos! ¡Oe! ¡Mira ese zombie! ¡Viene los días contados! ¡Zombie! ¡Estás acabado! ¡No tienes nada que hacer con todas las plantas! ¡Oh no! ¡Viene una leana de malvados zombies! ¡Vamos plantas! ¡Preparados! ¡Esto comienza a por ellos! ¡Lanzamiento! ¡Vamos plantas! ¡Todos juntos! ¡Equipo! ¡A por ellos! ¡Lanzamiento! ¡No! ¡Zombis malvados! ¡Vendiros ya! ¡Vamos a matar! ¡Esta batalla es nuestra! ¡Verdas! ¡Escuchadme! ¡Preparados! ¡Listos! ¡Disponen! ¡Pero mira ese zombie! ¡Qué feo eres zombie! ¡Qué feo eres! ¡Acabaremos contigo! ¡Las plantas y los gatitos venceremos! ¡Plantas! ¡Escuchadme! ¡Es nuestro momento! ¡Sabéiséis! ¡Viven soles! ¡Vamos plantas! ¡Un último esfuerzo! ¡A por ellos! ¡Hasta el infinito! ¡Y más allá! ¡Vamos! ¡A la caer! ¡Oh no! ¡Un zombie gigante! ¡Qué miedo! ¡Perfecto! ¡Qué miedo! ¡Venco! ¡Dombis malvados! ¡Vendiros ya! ¡Vamos a ganar! ¡Esta batalla es nuestra! ¡La victoria es nuestra! ¡Esto está chupado! ¡Lo vamos a poner más plantas! ¡Esto está chupado! ¡Esos zombies no tienen ninguna posibilidad de ganar! ¡La victoria es nuestra plantas! ¡Aún así! ¡Aún así! ¡Lo vamos a conseguir! ¡Para, para, para, para! ¡Aaah! ¡Vamos plantas! Papara, parafara, parafara... ¡Con elño! ¡Et'l try, rerate,ERT'l! ¡Así se hace hacer fracca! ¡Si es así! ¡No vamos a destruir a todos! ¡Esas zombies se están acabando! ¡Vamos, zombies! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Vamos coo! ¡Los malvamos! ¡Dμε invol자를! ¡Viens a持 los Davis! ¡Brames! ¡Equipo! ¡Juntos! ¡A por ellos! ¡A por ellos! ¡Oe! ¡A por ellos! ¡Oe! ¡Vamos plantas! ¡Oe! ¡Acaban con ellos! ¡Oe! ¡Oe! ¡Mira ese zombie! ¡Cien de los días contados! ¡Zombie! ¡Estás acabado! ¡No tienes nada que hacer con las plantas! ¡Oh no! ¡Viene la guerra! ¡A por los zombies! ¡Vamos plantas! ¡Preparados! ¡Esto comienza! ¡A por ellos! ¡Zombie! ¡Se estáis sufriendo! ¡Soy vuestra peor pisareña! ¡Las plantas se acaban con todos! ¡Vamos plantas! ¡Estamos juntos! ¡En equipo! ¡A por ellos! ¡Plantamiento! ¡Listo! ¡Zombie salvados! ¡Vendinos ya! ¡Vamos a ganar! ¡Esta batalla es nuestra! ¡Plantas! ¡Plantas! ¡Escuchadme! ¡Preparados! ¡Listos! 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 ¡Pero mira ese zombie! ¡Qué feo eres zombie! ¡Qué feo eres zombie! ¡Qué feo eres! ¡Acabaremos contigo! ¡Las plantas con gatitos venceremos! ¡Las plantas! ¡Las plantas! ¡Escuchadme! ¡Es nuestro momento! ¡Sabid ahí! ¡Inventadles! ¡Vamos plantas! ¡Vamos plantas! ¡Uno es de más cuatro! ¡A por ellos! ¡Hacia infinito! ¡Y más allá! ¡Vamos! ¡Ataque! ¡Oh no! ¡Los zombies se dan! ¡Qué miedo tengo! ¡Qué miedo tengo! ¡Qué miedo tengo! ¡Zombies malvados! ¡Vendinos ya! ¡Vamos a ganar! ¡Esta batalla es nuestra! ¡La victoria es nuestra! ¡Esto está chupado! ¡Lo vamos a pegar plantas! ¡Esto está chupado! ¡Esos zombies no tienen ninguna posibilidad de ganar! ¡La victoria es nuestra plantas! ¡Ahora sí! ¡Lo vamos a conseguir! ¡araparaparaparaparaparaparapara ¡Vamos plantas! ¡Vamos plantas! ¡A por ellos! ¡Envenen! Envenen! ¡Envenen! ¡Así se hacen plantas! ¡ Joel Pasteurro! ¡Los vamos a destruir a todos! ¡Esos zombies están acabados! ¡Málvamos! ¡No tienes nada que hacer! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Oh, no! ¡Los salvados zombies! ¡Vienen que no le hagas! ¡Vienen a por nosotros! ¡Plantas! ¡Equipo! ¡Juntos! ¡A por ellos! ¡A por ellos! ¡Oe! ¡A por ellos! ¡Oe! ¡Vamos plantas! ¡Oe! ¡Eee! ¡Acaban con ellos! ¡Eee! ¡Oe! ¡Mira ese zombie! ¡Vienen los días contados! ¡Zombie! ¡Estás acabado! ¡No tienes nada que hacer con todas las plantas! ¡Oh, no! ¡Viene una leana de salvados zombies! ¡Vamos plantas! ¡Preparados! ¡Esto comienza a por ellos! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ja! 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 ¡ ¡Esta batalla es nuestra! ¡Plantas! ¡Escuchadme! ¡Preparados! ¡Listos! ¡Disponen! ¡Pero mira ese zombie! ¡Qué feo eres zombie! ¡Qué feo eres! ¡Acabaremos contigo! ¡Las plantas y los gatitos ganaremos! ¡Plantas! ¡Escuchadme! ¡Es nuestro momento! ¡Sabéis de ahí! ¡Inventales! ¡Vamos plantas! ¡Un último esfuerzo! ¡A por ellos! ¡Hasta el infinito! ¡Y más allá! ¡Vamos! ¡A atacar! ¡Oh no! ¡Un zombie silencio! ¡Qué miedo tengo! ¡Qué miedo tengo! ¡Dombis malvados! ¡Rendiros ya! ¡Vamos a ganar! ¡Esta batalla es nuestra! ¡La victoria es nuestra! ¡Esto está chupado! ¡Lo vamos a padebar en plantas! ¡Esto está chupado! ¡Esos zombies no tienen ninguna posibilidad de ganar! ¡La victoria es nuestra plantas! ¡Ahora sí! ¡Lo vamos a conseguir! ¡Para para 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 ¡Así se hacen plantas! ¡Es así fácil! ¡Los vamos a destruir a todos! ¡Esos zombies están acabados! ¡Malvamos! ¡No tenéis nada que hacer! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Oh no! ¡Los salvamos zombies! ¡Vienen en oleadas! ¡Vienen a por nosotros! ¡Plantas! ¡Equipo! ¡Justos! ¡A por ellos! ¡A por ellos! ¡Oh eh! ¡A por ellos! ¡Oh eh! ¡Vamos plantas! ¡Oh eh! ¡Acabar con ellos! ¡Eh! ¡Oh eh! ¡Mirase Toti! ¡Mierden los pies contados! ¡Toti! ¡Estás acabado! ¡No tienes nada que hacer con todas las plantas! ¡Oh no! ¡Mierden en oleadas! ¡Vamos zombies! ¡Vamos plantas! ¡Reparamos! ¡Esto comienza! ¡A por ellos! ¡Hayros problemas! ¡Papis! ¡Soy vuestras peón pesadillas! ¡Las plantas! ¡Ay! ¡Mierden los pupos! ¡Mierden y quemarán sus robotas! ¡Vamos plantas! ¡Todos juntos! ¡En equipo! ¡A por ellos! ¡Lanzamiento! ¡Zombies malvados! ¡Venimos ya! ¡Vamos a ganar! ¡Esta batalla es nuestra! ¡Plantas! ¡Escuchadme! ¡Preparados! ¡Listos! ¡Y salen! ¡Pero mira ese zombie! ¡Qué feo eres zombie! ¡Qué feo eres! ¡Listos! ¡Acabaremos contigo! ¡Listos! ¡Listos! ¡Venceremos! ¡Plantas! ¡Escuchadme! ¡Es nuestro momento! ¡Se habitan ahí! ¡Y vencedles! ¡Sí! ¡Hemos vencido a los malvados zombies! ¡Zombies! ¡Las plantas han vencido! ¡Y el planeta vuelve a estar de nuevo salvado! ¡Gracias a las magníficas plantas ya me ayudan! ¡Una vez más los gatitos superhéroes y las plantas hemos devuelto la paz al universo! ¡Si te ha gustado este nuevo capítulo de Plantas vs Zombies! ¡Deja tu like a este lindo gatito! ¡Y nos vemos en nuevas batallas de plantas contra zombies! ¡A por ellos! ¡A por ellos! ¡A por ellos!